Buenas noches querida familia, estamos, esperamos en Dios, confiamos en Dios cerrando el día en la comunicación con ustedes, pero ustedes bien saben, nosotros todos sabemos que en el momento en que sea necesario comunicarnos, vamos a estar en comunicación para informarnos, para compartir las informaciones y las indicaciones sobre todo que puedan derivarse del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres y Calamidades y, por supuesto, de nuestro Presidente. A este momento la información sobre lo que ha sucedido durante el día está en el marco de lo que hemos venido anunciando y de los pronósticos que ha hecho el INETER. Para la lluvia se han movido en el rango, en el margen de los pronósticos y ahí estamos nada más creciendo en el número de familias afectadas, mañana vamos a darles los datos completos, vamos a esperar que transcurra la noche, la mañana, para mediodía, cuando nos comuniquemos, tener la información más precisa. Y en el campo sísmico, bueno, hemos tenido la activación de algunos de nuestros volcanes, es un fenómeno que con frecuencia se presenta después de un sismo mayor. Le comentábamos a mediodía el sismo en el San Cristóbal que nos despertó, digo, desde el Sinapre la llamada a nosotros en la madrugada, después el volcán Masaya, después el Celica, después el Cerro Negro, después otra vez el Celica y a las 4 y 42 en el San Cristóbal. Estamos hablando de la activación de seis sismos en algunos de nuestros volcanes y bueno, eso estamos observándolo, estamos dándole seguimiento y vamos a estar pendientes e informándoles en todo momento. Estamos también atendiendo las reparaciones que tienen que realizarse en escuelas. Son reparaciones sobre fisuras, reparaciones menores, solo tenemos dos centros escolares con afectaciones mayores, pero hay que darles atención y así lo estamos haciendo. En relación a lo que estamos también desarrollando desde el Gabinete Especial de Emergencias que creó nuestro presidente para la lucha contra el Evo, la acabamos de cumplir nuestra reunión y todos los planes se están cumpliendo, cumpliendo los protocolos de prevención en los puestos de ingreso al país, en los aeropuertos y también preparándonos pues para, Dios no lo permita, una eventualidad mayor. No solo tenemos que trabajar la prevención, sino conocer más la atención de ser necesario. Dios nos lo permita, por eso nosotros nos llamamos todos a fortalecer la oración, nuestra devoción desde nuestra fe cristiana, pedirle a Dios la oración es potente, todos lo sabemos, para que no nos llegue el ébola y que podamos quedarnos en el nivel de protección y prevención y no tengamos que pasar al nivel de atención, aunque la obligación del gobierno es estar preparados. Y eso es lo que estábamos cuadrando ahora. Tenemos ya un plan de prevención y protección en desarrollo y tenemos que presentarle al presidente de la República un plan ya pormenorizado de atención en una situación como esa que Dios nos lo permita. Así que estamos cumpliendo con todas las tareas que nuestro presidente nos ha orientado para que el pueblo nicaragüense se sienta cada vez más seguro en nuestro país, cada vez más atendido, cada vez más respaldado y apoyado en este modelo de fe, de familia, de comunidad y de cristianismo, socialismo y prácticas solidarias. Decía el compañero Fidel hace unos minutos también que estamos ya en proceso de continuar la construcción. Ya tenemos validadas 170 viviendas que vamos a entregar, reconstruidas a familias en distintos puntos del Pacífico del país, también en otros puntos, en otros departamentos, familias afectadas por la lluvia. Así que también en eso vamos avanzando, como también se mantiene toda la cobertura en salud y se mantiene toda la atención y la vigilancia en todos los puntos del país. Sobre las clases el día de mañana, nuestro presidente nos ha orientado a transmitirles que vamos a mantener como una medida preventiva y de protección la suspensión por el día de mañana. Mientras vemos cómo transcurren los acontecimientos, vemos que continuidad puede o no tener estos movimientos, esta activación de los volcanes, porque lo que preocupó a nuestros expertos es la condición somera, es decir, poca profundidad de estos eventos que fueron de poca magnitud, pero también de muy poca profundidad. Entonces tenemos la responsabilidad de estar vigilantes, de observarlos y de mantenerlos a ustedes informados. Entonces el día de mañana continúan suspendidas las clases dentro de la alerta María que decretó el comandante Daniel para el Pacífico del país y mañana mediodía vamos a estarles comunicando en base a la observación, a los registros y a la comunicación que recibimos, además del SINAPRE central, también de los compañeros en las localidades, vamos a estar comunicando la decisión que tome nuestro presidente. Entonces en eso estamos, queridas familias, compañeros, compañeras, trabajando para ustedes, activando todos los mecanismos de protección y pidiéndonos a todos que nos mantengamos unidos como familia, como pueblo cristiano, en oración, en devoción, invocando a Dios, invocando a la Virgen, los católicos, pidiéndoles que nos mantengan, que nos mantengan bajo su manto la Virgen, que Dios nos mantenga protegidos, cubiertos con su mano poderosa y que estos males que están circulando en el mundo, pues en el caso sobre todo de esta terrible enfermedad del ébola, sobre la que estamos aprendiendo más y más, que no nos llegue, que nos permita enfrentar todo esto, esta etapa de prevención y protección en las mejores condiciones posibles. Sintámonos, querido pueblo nicaragüense, seguros de que aquí hay un gobierno responsable, un gobierno de todos, un gobierno de cada uno de ustedes donde todos somos importantes, el ciudadano, la ciudadana, la familia, las instituciones, las alcaldías, los movimientos sociales, la juventud, las familias, todos somos importantes y todos tenemos un rol que jugar en el cada día, en el cada día y en situaciones extremas o de emergencia como las que nos ha planteado el clima, los sismos y luego las epidemias que el mundo entero está enfrentando. Gracias compañeros y compañeras y hasta que Dios quiera, ya sea más tarde, ya sea en la mañana o a mediodía, como Dios quiera, que estamos para aceptar su voluntad, pero pedirle de todo corazón que nos siga protegiendo, bendiciendo y que continúen abiertas las rutas de prosperidad y de victoria. Muchas gracias.